La familia es la que me gusta el basquetbol. No es como la que me gusta el basquetbol. El pueblo chino, es la que me gusta el Tizuame. El domingo es Luis Nikulita. Este, Luis, cuando no me ubicé, igual, igual, su apilme. Tijulita, que me guste, basquetbol. Pues, me guste, me guste, me guste, me guste. Gracias por ver el video. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana, diario, porque por los niños que se van a la escuela. Y después nosotros nos vamos a las seis, seis veinte a más tardar, pues a trabajar. Trabajamos ahí en el paradero de Seú, vendemos dulces y también ahí está un ladito, tenemos un expendio y entonces pues abrimos los dos. Iraíz Pérez nació en Santiago Texcalcingo, un pueblo de la Sierra de Oaxaca con dos mil quinientos habitantes. Cuando era niña, se dedicaba a la escuela y a la agricultura. Sus horas extras las dedicaba su otro amor, el básquetbol. Sí, sí, jugaba. De hecho, en las tardes, saliendo de la escuela, luego mis primas también juegan. Nos quedábamos a jugar, pero pues sí, sí nos regañaban, a veces hasta si nos llegaban a, a darnos, nos pegaban con, con este, allá le dicen varas de durazno. Allá, este, sí lo ven mal, lo ven mal porque dicen son, ellas son niñas, no deben de andar ahí brincando. Pero desgraciadamente allá no hay trabajo, entonces yo tuve que salir a los 16 años. Primero porque pues mi papá nos dejó y pues no teníamos que comer. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a, a la Ciudad de México porque dicen que allá se gana bien, ¿no? Ya me vine para acá y sí, este, me llegué y trabajé ahí al paradero de CEU en un puesto diario. Me despertaba a las cuatro porque tenía que entrar a las cinco y salía hasta las once. No me daba ni un descanso y dije, bueno, yo quiero trabajar, pero tampoco no me pagaban. Y, o sea, ese día, el día del descanso no me pagaban, pero duré año y medio ahí. Cuando la despidieron conoció a Miguel, quien la contrató en su negocio porque necesitaba horas para jugar basquetbol. Con el tiempo se casaron y formaron una familia. Iraíz ya no tenía boleto de vuelta para su tierra. En la ciudad estaba destinada a encontrar su vocación. Solo tenía que escuchar las señales del balón. Yo antes venía solo aquí, a la otra puerta había toboganes. Yo venía a echarme ahí con mi bebé a las resbaladillas y así. Y hasta que un día ya dije, voy a ir a las canchas a ver. Y ya, y ya, este, andaba ahí viendo y justo conocí a mi amiga. Me decía, vente, vamos a jugar. Le dije, no, es que yo no sé jugar. Dice, este, pues aquí le intentamos. Le digo, bueno. Ya con el balón en las manos, el juego empezó a unirla con otras mujeres que eran espejo de su historia. Me llamo Dominga García Alejo. Soy de Tehuacán, Puebla. Somos de la Sierra Negra. Tengo 44 años. Yo soy, este, empleada doméstica. Trabajo por todos lados. Este, tengo casi todos los días. Trabajo toda la semana. Que antes en el pueblo no, pues no, no, no sé. O sea, sí nos gustaba, pero la gente era como muy machista o x cosa que las mujeres no es para el deporte. Que es, este, nada más los hombres. Porque la mayoría de los hombres piensan que las mujeres solo es para el hogar. Y entonces, pero hay veces que conoces personas que también te motivan. Te dicen, no, pues si te gusta, juega. Dominga ya estaba en la cancha, pero no era la única. Selene Ramírez nació en la Ciudad de México. Y muchas veces encontró también barreras de género para hacer deporte. Esta cancha era de hombres, de varones. Aquí jugaban casi siempre los hombres. Y en la cancha de allá las mujeres. Entonces, empezaron a, nos juntábamos muchas mujeres ahí. A entrenamiento, la mayoría trabajaba a las mañanas o tardes. Este, entonces, nosotros llegábamos, yo creo que como a las seis de la tarde. Seis y media, máximo siete. Ya a veces estaba oscuro. Y nos íbamos con todos nuestros hijos. Ya regresábamos hasta las diez de la noche a nuestras casas. Pero veníamos todas juntas. Las fotografías muestran que pronto llegaron también los primeros uniformes. Y me dijo, oye, ¿no te interesa entrar a un torneo de basquetbol? Le dije, ay, es que no sé hacer nada, ¿no? Este, me daba así como miedo. Pero nosotros siempre perdíamos. Siempre perdíamos. Creo que ya no metía nada. Nada. Ni de media, ni de menos, de tres. Es más, ya ni le llegaba. Me cansaba rapidísimo. De la primera temporada, la verdad, no ganamos más que uno o dos partidos. Se burlaban de nosotras, ¿no? Este, que, pues, no sabíamos hacer muchas cosas que ellas ya con técnica ya habían aprendido. Pero, pues, también eso nos motivó a aprender más. Este grupo de mujeres hizo suya la cancha. Y ahora querían mejorar. Para eso, recibieron la ayuda de otra persona cercana, Miguel. El esposo de Iraís. Para que aprendiera más, le compré un balón chiquitito. Para que se acostumbrara a botar un balón. Lo que son los tiros, los pases y todo eso. Eso, mucho después, empezó a aprender. Aquella dinámica de entrenamiento continúa hasta hoy. Mi esposo nos hace entrenamientos, lagartijas, corremos de cancha a cancha, abdominales, saltos en zig-zag. La cognición, un salto, pues, que tengan fuerza en los brazos, el movimiento de pies, de cintura, de manos, todo. Nos aconsejo cómo debemos movernos, cómo debemos esconder el balón. Le debes hacer así cuando tiras, en la mano, porque cada quien tiene también su forma de tirar. Sí, para poder meter de tres, es entrenar. Entrener, entrenar. ¡Tiene, entrenar! Estamos haciendo este ejercicio para tirar bien el balón al aro. Lo vimos en YouTube. Y para que tu balón vaya derecho. Entonces la tiramos, la agarramos así, sin soltar la moneda, al tirarla. Y la tiramos. Ya lo pones en medio y ya la tiras sin que la suelte. Limpia. Sí, pero ya mejoró muchísimo. O sea, es tiradora de tres. Ella es nuestra tiradora estrella. En más de 15 años, Iraíz ha defendido diferentes nombres en sus camisetas. Además de festejar triunfos y llorar derrotas, ha encontrado a otras compañeras de camino. Yo me llamo María Asunción Cruz Salgado, nací en Puebla. Se llama el Pueblo Tetela del Campo. Me gustaba porque mi papá jugaba básquet, entonces ahí me empezó a llamar la atención. Igual que mis hermanos y todo, pero nosotras no nos dejaban, no nos llevaban a mi papá a jugar. Y siempre era, él quería hombres y éramos puras mujeres. Cuando yo me fui, es que la verdad es que mi mamá nos golpeaba muchísimo y era horrible. O sea, yo me acuerdo que me hicieron mi fiesta de 18 años y ese día me pegó mi mamá. No, sí fue horrible y yo le dije ese día, ¿sabe qué? Ya me voy a ir. En 15 días me voy y yo ya no puedo seguir aquí. Los domingos provocan otros momentos de unión. Hace tres años que su equipo juega bajo el nombre de West en el Deportivo Benito Juárez. Una liga que tiene cerca de cuatro décadas de existencia y miles de relatos por contar. Ahorita tenemos un promedio de 135, 160 equipos, tanto sábado como domingo. Contamos con un gran porcentaje de población de otras entidades que emigran por cuestiones laborales a la Ciudad de México. Y vienen buscando su actividad deportiva, que es básquetbol. Principalmente hablemos del estado de Oaxaca, Yucatán, Campeche. Sí vienen acá a trabajar y vienen con la intención de continuar con una práctica de deporte y buscan mucho el básquetbol. A veces dentro del desarrollo de los juegos utilizan su dialecto precisamente para las estrategias a seguir para el desarrollo del juego. Bueno, pues nosotros en mi pueblo hablamos náhuatl. Yo que recuerdo allá antes como que nos daba pena hablar español. La verdad es que yo aprendí y he aprendido poco, pero pues ya de grande. Yo no sabía que ella hablaba, yo no sabía. Pero después me empezó a decir de que ella habla náhuatl. Le digo, entonces no te puedo decir ya nada náhuatl, ¿qué tal si te estoy inventando? Y tú ya me entendiste. De hecho yo, nosotros pasamos a abrir el negocio. Tenemos un negocio los domingos a las 6, 6.20, porque es el día que según abrimos un poquito tarde. En lo que llega me ayuda uno de mis primos y otra chica. Y ya yo me vengo para acá y vengo a jugar. Si es el único día que nos tomamos, yo me tomo todo el día el domingo a estar aquí viendo los juegos. O luego veo unas jugadas, digo, yo lo quiero hacer. Más allá de los pies cansados que dejó la semana laboral, hoy la adrenalina está en niveles altos. Más que nada nos gustaría ganar, porque estamos en cuartos de finales y pues ojalá que nos vaya muy bien. La verdad es un equipo fuerte, calificaron como primer lugar en el cuadro de posiciones y pues sí, tenemos que echarle con todo. Mientras transcurre el tiempo, se distribuyen las posiciones del equipo. Susy y Selene son fuertes como postes debajo del tablet. Dominga es ala y se mueve por toda la cancha. Iraíz es movedor y la indiscutible tiradora de 3. Yo en lo personal, yo siempre le doy pase a la 13, que es la 10 ahorita de Iraíz. Siempre es, si yo la riego, yo le doy a ella. Sus pases siempre es con ella, con ella. Entonces, le digo, ¿por qué a ella sí le caen más las canastas? Es la tiradora, la número uno de aquí, de nosotros. Sí, la Ira luego me dice, corre, corre, para que no entiendan las otras. Corre, corre, te lo voy a decir en agua para que no nos entiendan y tú me entiendas a mí. Por ejemplo, corre, es chiquine y ahí voy. ¡Ya se lastes! ¡Ya se lastes! ¡Ve, tibélis! ¡Ve, tibílo! ¡Seguro! ¡Ve, tibílo! ¡Ve, tibílo! El náhuatl, que sería, que le eche ganas, es este, este, si, tibélis, corres, que si motlelo. Entonces, este, o párala, es chiquetzalti. Una de las ventajas que teníamos, que no sabe, ni el árbitro nos va a escuchar, ¿no? Pero, pues aquí nosotros ya sabemos, ¿no? Sí, pues así se hablan unas de los otros equipos. Hablan náhuatl y ellas se hablan en náhuatl y la otra se queda así como, ¿qué están diciendo? O Mazateco. ¡Entonces ahora, te la llevas, te la llevas! Iraíz ha tenido una buena mañana. El partido se mantiene cerrado. Pero pierden por un punto. Hoy, a pesar de la derrota, el ánimo se mantiene. Porque ellas son un equipo fuerte. Porque, como les decía, este, que ellos calificaron en primer lugar en el cuadro de posiciones. Y nosotros, pues, el último. Entonces, sí veníamos con esa mente, pero yo les decía a mis compañeras, no importa, aquí vamos con todo. A matarnos, ¿no? ¿Qué va a faltar, mi traje? Yo, ya le pagué. Mi domingo es para, para jugar siempre. O sea, ese es, como te digo, mi pasatiempo. Es mi desestrés. Entonces, terminando el juego, nos vamos a tomar café. Y, pues, agarramos cada quien un pan y ahí estamos cotorreando y con café. Algunos domingos terminan diferente. A pesar de estar lejos de casa, las raíces nunca se olvidan. Y hay ingredientes que acercan. No, no. Voy a hacer un mole, que es del estado de Oaxaca, delniorte, de mi pueblo. Este lleva 15 ingredientes. Todos los ingredientes, almendras, plátano, ajojolín, anís, también le echo chocolate y pues todo esto se tuesta al comal. Aquí pues ahora sí que al tanteo porque no hay como una medida exacta de los ingredientes. Mi mamá lo hace, ahora sí que mi mamá también viene de mi abuela. Ella es allá, la verdad es que mi abuela es muy conocida o famosa por su mole. La mayoría, bueno por ejemplo tengo dos hermanas, pues no saben hacer mole. La receta de la abuela lleva su tiempo y aunque no se revelan los ingredientes después de cocinarlo, el mole está listo para compartir. El ritual de la mesa cierra el domingo. A partir de mañana, una vez más, la agenda cotidiana está llena de horas laborales y de rutinas llenas de estrés. Desde muy temprano, Susi suma kilómetros en la ciudad para llegar a los cuatro trabajos diarios que cumple como empleada doméstica. Tampoco hay descanso para Idaiz y Selena y Dominga nunca detienen sus labores. Pero al final del día, el balón es la mejor pomada. Nosotros no somos personas normales. Siempre es de llegar al trabajo, es hacer otras cosas y luego a las seis ya estamos ahí. O sea, nunca tenemos un descanso. ¿Por qué no se puede? Igual es de que viene y dice, me duelen los pies o la espalda, o así o algo. Y ya empezamos a jugar y dice que ya no le duele nada. También ir a Idaiz lo mismo. Luego dice, tengo un montón de sueño, me levanté muy temprano y todo. Pero ya cuando viene, dice, ya se me olvidó hasta el sueño. Sí, llueve, truene y hay veces que llevamos hasta la escoba, el jalador. Tratamos de jugar, ¿no? Ya es como el hábito o el vicio. Nuestro vicio es el juego. Las tardes sagradas con el balón naranja tienen un momento climático cuando inician una dinámica que inventaron para divertirse. Bueno, ese juego lo inventamos porque a veces no tenemos con quién jugar y también porque el juego es rudo. Entonces, jugamos todas contra todas, decimos, somos las tres. Si mete canasta, saca. Y si tira y no entra, pues vas al balón y a matarte. Y hay veces que yo voy y digo, ah, era como que rebota para allá. Y cuando menos siente, ya me fui a aplastar hasta la reja. Siempre salimos con moretones, todas golpeadas, pero muy felices, tranquilas, relajadas. Todo lo que niega la semana llega hoy. Otra vez es domingo, el día festivo. Pero el equipo ha tenido algunos cambios de integrantes. Pero sí hemos batallado con eso, de que ya jugamos bien o ya nos acoplamos y de repente se van. De hecho, ahorita esta temporada justo nos está pasando eso porque ya íbamos bien, súper bien. Íbamos en tercer lugar. Una se lesionó, la otra no viene y pues ya. Entonces, pues se va para abajo el equipo. También estrenan uniforme y nombre. Las gladiadoras saben que será un partido duro. Hay rivales que sí juegan muy sucio. Sí pegan bien feo. Hay veces que te rasguñan. A mí me dieron un así como que vas entrando y de repente te dan un codazo, pero así que los árbitros no vean. Trato de siempre controlarme. De hecho, yo controlo mucho a mis jugadoras porque, digo, yo llevo el equipo. Y de hecho, a Selena le pegaron el domingo y se enojó bien feo. Dice, ahorita le voy a ir. Digo, no, tranquila, le dije, tú juega. Es que, digo, te está provocando. Te está provocando para que tú, para que tú te enojes y le des, le des uno. Le dije, para que te saques. Digo, no, tú tranquila. Pues hace, ¿qué? Como dos meses que me lastimaron. Eran muy, muy rudas. Que me lastimaron el hombro. Y se estuvo cañón porque sí me había dicho el doctor que igual ya no regresa a jugar. Yo dije, no, eso sí no se va a poder. Yo tengo que hacer todo lo que me dice para, para volver a jugar. Hoy se fueron de la cancha con el sabor a triunfo. Pero el domingo de básquetbol no termina. No, 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 no. Sí, no manches. Por allá has venido. Guau, guau, guau. Ay, un manche. Tan nervioso tengo. Las jugadoras reciben una invitación para presenciar un partido de los capitanes, el equipo de la ciudad que pertenece a la Liga de Desarrollo de la NBA. La Arena Ciudad de México las recibe como un mundo completamente nuevo y lleno de sorpresas. Cuando se acerca Ramón Díaz, el entrenador de los capitanes, recibe una petición muy especial. ¿Necesitamos un entrenador? Sí, ¿necesitamos? Al final, el deporte es un ganar-ganar. En salud, en relaciones, en vivir experiencias. Así que me parece increíble lo que estáis haciendo. Ah, gracias, gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Una foto con mi camiseta. Antes de que se cumpla la cuenta regresiva, charlan con otro invitado especial de la tarde, Omar Fintero, el entrenador de la Selección Nacional Masculina. La fiesta patronal de allá del pueblo se llama Salteado de Ixcalcingo. Y se hacen torneos de relámpagos de básquetbol de mujeres y de hombres. Y de dinero, ¿no? Ajá, y de dinero. Qué bueno que puedan estar aquí hoy, disfruten. Y ojalá nos puedan acompañar en un juego de la Selección. Este estaría muy bien y que ustedes le puedan compartir estas experiencias, pues a todos los niños y todas las niñas de allá. Eso sería, pues, muy bueno para el básquetbol y para nosotros. Sí. El balón está en el aire. Los capitanes se enfrentan al Salt Lake City Stars. Los capitanes se enfrentan al Salt Lake City Stars. Con la derrota de los capitanes, no hubo festejo en la arena Ciudad de México. No importa. El sueño continúa para estas mujeres. Cuando eran niñas, se les prohibía botar el balón naranja. Pero desde hace muchos años se encargaron de que las limitantes quedaran atrás. Botan, tiran y se divierten en la duela más importante de básquetbol en la ciudad. La verdad, sí. La verdad, no siento que seamos un equipo, como le vuelvo a repetir, no somos profesionales, pero sí somos fuertes. Somos constantes. Nos aferramos a lo que queremos. Yo quiero jugar básquetbol hasta que tenga ochenta o hasta que pueda. Entonces, digo, no, mientras no nos vuelan nosotras nada, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!